hola hola que tal chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y toda la tecnología sean bienvenidos una vez más a tu canal de tutoriales en esta ocasión traemos un muy importante tutorial de cómo encontrar a alguien en instagram sin saber su usuario quédate y vamos a ello lo primero que tenemos que hacer es apoyarnos en la ventana de la lupa que aquí en dicha ventana podremos ejecutar varios tipos de búsqueda de las cuales podrán dar una orientación de cómo encontrar a la persona la primera opción que recomendamos es un hashtag que bien vimos a esta persona un centro comercial muy posiblemente se haya tomado las fotos en el centro comercial y lo haya etiquetado con la etiqueta del hashtag lo que debemos hacer es buscarla con el hashtag correspondiente al centro comercial donde la vimos y podramos buscar la foto que tomaron otra de las opciones es teniendo su número de teléfono si bien esta persona corre con suerte o mejor dicho nosotros corremos con la suerte de que haya puesto su teléfono para el registro de instagram nosotros poseemos el mismo número de esta persona lo que tenemos que hacer es colocarlo en el buscador y tan sencillo como eso nos aparecerá más allá de ello tenemos otra opción bastante importante la cual es apoyarnos en nuestros amigos nuestros amigos y seguidores pueden estar vinculados en común con los seguidores de la zona que querramos buscar esta persona podrá ser ubicada entrando en los seguidores de nuestro amigo y buscarla entre ellos tenemos que tener en cuenta que puede ser una tarea bastante laboriosa pero son las consecuencias de no saber el nombre de la persona que estamos buscando o no saber el usuario podemos apoyarnos también en herramientas como es facebook para buscar en actividades esta persona que tenemos que encontrar más allá de todo ello tenemos que tener mucha infericia al momento de hacer la actividad puesto que tenemos que calcular muy bien nuestros pasos y buscar a la persona poco a poco con mucha paciencia más allá de todos estos datos que estamos dando hacemos la recomendación de que no nos desesperemos gusta nuestra persona dado que es una actividad bastante difícil y compleja y que puede llevar una cierta cantidad de tiempo así que estás muy determinado te exhortamos a no rendirse y mantener la perseverancia y si no indícale a esta persona que lo quieres agregar en instagram y con esa forma ella verá o él verá si se agrega o no dando a tu usuario y podrás buscarlo de una manera mucho más sencilla y bueno chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y toda la tecnología ha sido todo por hoy espero les haya gustado el tutorial y de ser así no olviden dejar pulgar arriba y su bonito comentario en la cajita de abajo que con gusto los estaremos leyendo tampoco olviden darle al botón de suscribir y clicar fuertemente en la campanita para que youtube les esté avisando cada vez que tengamos nuevo vídeo con más información más tecnología y más tutoriales super importante pero nos veamos en otra ocasión hasta pronto